Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Reestructurar las leyes para que los mexicanos en el extranjero puedan acceder a cargos de elección popular y generar condiciones de respeto que impidan que sean violentados o asesinados por el simple hecho de ser migrantes fueron las principales exigencias de los conacionales durante el sexto foro binacional de migrante Michoacán 2015 celebrado en Morelia Demandamos públicamente una actitud más contundente de nuestras autoridades en la defensa de nuestros derechos en casos donde claramente se criminalizan por el simple hecho de ser migrante En este evento encabezado por el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero los migrantes lamentaron que en ambos países sean utilizados como botín político durante los procesos electorales y nadie profundice en la defensa de sus derechos Para Ocasar TV, Sandra Saenz Elementos del ejército mexicano localizaron en Apaxingán, Michoacán una choza de madera que era utilizada como laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en la comunidad de Llano de la Huerta Al realizar una inspección en su interior, los militares localizaron 150 gramos de marihuana dos reactores metálicos con capacidad de 50 y 500 litros dos tubos condensadores de acero inoxidable 18 litros de una sustancia líquida color café 22 litros de una sustancia química transparente 21 litros de una sustancia química color ámbar 10 litros de una sustancia química pastosa de color blanco de la cual peritos químicos determinarán su composición Para Ocasar TV, Sandra Saenz Al incluir sus ideas y proyectos en la obra pública de los 113 municipios michoacanos en caso de resultar electo gobernador del estado se comprometió Silvano Aureles Conejo ante miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Tengan ustedes la certeza de que sus ideas y proyectos para mejorar la obra pública en cada uno de los 113 municipios, así como en toda la entidad serán incluidas en la toma de decisiones En el expreso pues, mi compromiso hoy como candidato y les pido también, soy franco en esto, su apoyo y me deben a ganar el 7 de junio Preocupado por la difícil situación económica que enfrenta el sector por la falta de inversión en la infraestructura del estado así como el finiquito de los adeudos de obra ya concluidas el delegado de la CEMIC en Michoacán, Francisco Gallo Palmer pidió al candidato no dejarlos fuera en su plan de gobierno Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV La diputada local independiente con licencia, Selene Vázquez Salatorre informó este jueves que apoyará a buenos candidatos y candidatas sin importar su filiación política y recalcó que hasta el momento no tiene ningún compromiso con alguno de los aspirantes a gobernador Y entonces tomé la determinación hace algunas semanas de apoyar buenos y buenas candidatas en el estado no importando de qué partido sean En rueda de prensa, Vázquez Salatorre destacó que desde hace más de un mes no ha tenido ninguna relación con el dirigente del Partido del Trabajo luego de que no prosperará ninguna de sus propuestas al interior de este instituto político Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán